Vamos a hablar acerca de alguien de la microbiología, en específicos microorganismos de montaña. Solo quiero agarrarme un chiquito para dar una pequeña fundamentación. Y es que la microbiología prácticamente es el fundamento de la vida. Sabemos que sin microbiología no hay vida. Tanto necesita la microbiología el suelo, las plantas, para que procesen la materia orgánica y sinteticen todos los nutrientes que tienen. Como lo necesitamos también nosotros para la vida. Es así como la práctica de microorganismos de montaña, de reproducción, activación de microorganismos de montaña y aplicarlos a nuestro suelo es vital. En la medida que avance con un mes, estaremos resolviendo muchos problemas de enfermedades de las plantas y de fertilidad. Lo que digamos que la microbiología lo podemos usar en lo agrícola, en lo pecuario, lo podemos usar en la agricultura, como decía yo, a través de ponerlos en los distintos insumos que elaboramos, a través de aplicarlos directamente al suelo y a las plantas para ayudar a equilibrar, digamos, la microbiología. Y ellos tienen la función de controlarse entre ellos mismos. En la medida que nosotros no intervenimos con nuestra mano, ellos se controlan. Cuanto más microbiología hay, hay posibilidad que los denuncie sacar de circulación, digamos, o dejar sin efecto a los marinos. Además tienen la función de degradar aquellos residuos tóxicos que están en nuestros suelos. Así que podemos ver la importancia que tienen. El uso de los microorganismos en animales y en personas humanas tiene dos efectos. Uno que es pre y el otro que es probiótico. O sea, nos ayuda a recuperar la capacidad de nuestro organismo, el de nosotros, el de los animales, el de las plantas, para digerir. Y el segundo efecto que ayuda a mantenerlo. Mis manos producen sembrando la tierra Si todos sembramos no habrá más miseria Mis manos producen sembrando la tierra Si todos sembramos no habrá más miseria Trabajando en el campo es más digna la vida Sembrando en el sur con la nueva semilla ¡Gracias!